Bien, cuándo uno puede entrar en las peleas y cuándo no, así que Faker probablemente va a hacer eso, es así de bueno, pero hay que tener... ¿Tiene que tener los días contados, Yao Hu? Se salvó. Se trata de salvar con el destello, llega Karsa, a ver si es que complica la posición de Faker, está bastante herido Faker en el carril central, podría terminar cayendo, un golpe más, ahí está, primer asesinato para los jugadores de Royal Never Give Up. Primera sangre que te lleva Karsa en contra de Faker, parecía que Yao Hu iba a morir, pero a nada, estuvo a un ataque básico y ahora iniciación. Se llevan en contra de Efor, a ver si es que se lo alcanzan a llevar, le hicieron suficientes intercambios, eso sí, el asesinato también se lo termina llevando en contra de RNG y queda Ming ahora entre medio en contra del tirador. Aparece ya con la teletransportación en el carril central. ¿Qué, lo regalaron? Y finalmente Kleeb, vamos a ver si es que lo puede controlar de todas maneras KT, aún no se resetea la bonificación de Barón, se lanza con todo, ojo Ming, termina provocando, pero no cancela finalmente la definitiva del Raiz, se lanza con todo entre medio, la definitiva por parte de Yao Hu, le salva la vida a Lax, se llevan el asesinato de Khan y con eso los jugadores... Vamos a ver con el rival de Cirocay, si te vas a quedar ahí un minuto parado, yo voy a llevarme la torre. Ojo que Ming se adelanta con todo, cuidado que estaban todos los jugadores de SKT preparados para responder, se terminan llevando al soporte y comete un error en el RNG. Y Ming responda, Lanx ya llega al sector del dragón y cuidado, la teletransportación muy temprana por parte de Khan lo dejó en una mala posición, se dio forzado a utilizar su destello. Adentro con el daño en contra de Yao Hu, recibe, se ha forzado de utilizar su definitiva, incluso la del Galio para poder salvarse. Está muerto, qué bien técnico, ¿qué hubo? Ahora se inicia con Karza, inició con el cataclismo en contra de tres jugadores, adelanta la provocación de Ming, controla de buena manera, Karza intenta escapar, no lo va a lograr. Mientras tanto, Uzi intenta hacer la mayor cantidad de daño posible, pero también queda en una muy mala posición. Lanx, Ming termina cayendo en ese instante, Lanx intenta escapar por la parte superior y lo va a lograr, va a quedar vivo Lanx y Uzi y la batalla se va completamente a favor del equipo de SKT. Uzi, ese KT jugó demasiado bien esta peli. Así que deciden no forzarlo en contra de este campeón. A ver, cuidado acá, cuidado acá. No, ¿qué hacen? Ojo que los levantaron todos, ahí está el cataclismo. La definitiva por parte de Uzi termina borrando a Khan en un instante, se lleva el asesinato el equipo de SKT de muy buena manera. O sea, perdón, de RNG, de muy buena manera. No tenían visión y decidieron meterse a la jungla, claramente eso no fue la decisión correcta. A ver, continúa. A ver si es que lo pueden atrapar, ahí estaba Ming justamente, no tiene destello para escaparse de por ir de los días contados. Intenta forzar su definitiva. Parece que se escapaba, de hecho en un momento me dio el escape. Al final terminan de todas maneras llevándose estos dos asesinatos. RNG tiene la bonificación del dragón de las montañas. Podría intentar el dragón bastante rápido. A ver si se adelanta, lo podría terminar robando. El daño en contra, ahí está, lo termina asegurando Khan a pesar de que Klee todavía estaba con vida. La definitiva por parte de Xiaojul es el para la vida, venga al parecer. Y termina muriendo Klee en el pit del varón. Esto es varón y vea men para el equipo de Royal Never Give Up. Ahora salió todo mal para ese KT en primer lugar. Y Lang es el que está yendo a base para proteger de Faker, pero él también termina yendo a base para proteger la torre del inhibidor. Definitiva por parte de Khan para hacer un poco más de tiempo, darle espacio para que pueda llegar Faker. Inicia Ming. Aló, Ming. Que podría quedar bastante complicado, desorientado debajo con el brazo de la torreta. Desaparece también en un instante por todos los jugadores de SKT. ¿Qué estaba pensando Ming en ese momento, la verdad? ¿Cómo estaba posicionado Ming al principio? Está bien, porque quiere decir como, si quieren ir a mi equipo tienen que pasar por encima mío. Pero, ¿por cómo? Mira, aquí está el tema del muerte de Kaisers. Es que viene ahí, no ve nada, el pobre Klee lo termina matando. En parte, Usu, el cronómetro la verdad que estoy en bastante desacuerdo, porque terminan perdiendo un recurso. Atento con Faker, que queda en una mala posición, también lo alcanzan a agarrar. Atento con el daño de Usu, a ver si es que se pueden llevar al Rai. Pero mientras tanto, EFOR es quien queda más complicado y se termina cayendo. ¡Uy, un golpe más! Se salvó Faker con 1% de vida, mientras Lang hacía el tiempo a los otros jugadores de SKT. ¡Uy, el daño al GAMBLAN! El GAMBLAN deja bastante complicado a RNG. Se adelanta con todo Klee, a ver si es que se lo pueden llevar. Termina cayendo Minga, entonces es 1 por 1. De momento, el intercambio cae en ambos soportes. Klee está adelante y se llevan también el asesinato de Mordekaiser. Ojo, que nos viene a Karsa. Cuidado, a veces es que esa balanza tiene cataclismo. Y otro se va con todo en contra de Kahn. ¡No! ¡Qué fue ese flash! Ese destello por parte de Kahn le va a teñar costando la vida rápidamente. Lo utilizó estando en el medio del cataclismo. Claramente no le da el rango para salir. ¿Era muerto Kahn? Simplemente sin gastar el destello. A ver, quiero ver acá. Vamos a mostrar qué fue lo que le pasó a Kahn. Estamos viendo el preview. Primero ahí. Ahí se va a volver. Viste que no tenía idea de que estaba Karsa ahí. Sí, estaba de comparación. Se desesperó. Se desesperó. Ahí está. Dijo, ¿qué? ¿Qué? ¡No! Terminó. Sí, nada que hacer. Fuerte que va a estar, obviamente. Se puede seguir escalando. Pero si tomamos en comparación ese cataclismo de RRK en este mismo momento. En contra de Fora. A ver si es que lo logran llevar antes de que alcance a llegar Teddy, que aparecía con la teletransportación. Terminan llevándose a Karsa de un instante. ¡No! Saltó para adelante, Uzi. Ojo que Uzi se malposiciona, pero logra recuperar la posición. Se lanza Teddy hacia adelante. El uno contra uno en contra de Uzi. Lo están cazando con todo lo que tiene el equipo. Es que finalmente se termina asegurando el asesinato. Y también termina cayendo Ming. Esto parece ser que el Lank tiene los días contados. Parece ser el exterminio. Va a terminar acá. Y con eso podría terminar la partida. ¿Cuántos segundos son? Sí, obviamente va a ser partida. Y nuevamente, ese caté jugando muy bien la pelea en equipo. El daño que hace Kahn con los barriles es brutal. Y parece que ese caté está a punto de asegurárselo en primer lugar. Parece que ni siquiera va a alcanzar a salir Karsa. Le quedan todavía 10 segundos. Y se viene toda la avalancha de Skate. Que se va a llevar este punto. El cuarto punto es que lo deja todavía invicto en este grupo.